Las fiestas de navidad pueden convertirse en un peligro para nuestro perro. Ruidos, adornos, comilonas, pérdida de hábitos, tantas cosas que amenazan su bienestar. Pero no te preocupes, en Todo Sobre el Perro te daremos 12 consejos para que nada malo suceda con tu perro en estas fiestas. Así que permanece atento hasta el final del video. Peligros a flor de piel. Número 1. Adornos. El árbol de navidad o el pesebre resultarán especialmente atractivos para nuestro perro, pues atraerán su curiosidad. Hay que evitar colocar a su alcance objetos que puedan morder o ingerir, y en consecuencia causarle un daño físico. Intenta armar el Belén en un sitio poco accesible para tu peludo o pegando muy bien los adornos, de manera que no pueda morderlos ni llevárselos en la boca a otro lado. Número 2. Luces y cables. La iluminación navideña de nuestro hogar es una grave amenaza para nuestro perro si no vigilamos su comportamiento. No debemos conectar adornos a la red eléctrica si no los tenemos a la vista, y menos aún dejarlos encendidos si salimos de casa y dejamos solo a nuestro perro en el interior. Una vez más, procura colocar las luces en sitios altos. En cuanto al arbolito, desconectalos si vas a salir, y si no quedará más nadie en casa, vigilando a tu peludo. Número 3. Sprays y purpurinas. En ocasiones adornamos cristales u objetos con sprays que simulan nieve o purpurinas que dan brillo y color. Debemos cerciorarnos que estos productos no son tóxicos, por si a tu perro se le ocurre ingerirlos. Número 4. Plantas y flores. Mucho cuidado con las plantas y flores naturales que llevamos a casa en Navidad. La flor de Pascua, por ejemplo, provoca intoxicación si es ingerida y daño en ojos y piel por contacto con el líquido lechoso que circula por sus tallos. Manténla siempre fuera del alcance de tu perro. Número 5. Restos de comida. Jamás debemos dar a nuestro peludo comida o bebida que hemos preparado para nuestro disfrute de Navidad. Sobre todo, hay que evitar grasas, dulces, café o definitivamente el alcohol. Nunca hay que dejar estos alimentos donde nuestra mascota pueda acceder a ellos. Mucho cuidado con las típicas bandejas de turrones y polvorones. Y con las bolsas de basura o botellas semivacías que podamos dejar en la cocina. Ofrécele sus snacks preferidos que están elaborados con ingredientes que cuidan su salud. Número 6. Los ruidos. Evita utilizar tracas, cohetes y petardos en las celebraciones. Si lo hacen tus vecinos y ves a tu perro asustado y nervioso, acércate a él, acarícialo y haz que se sienta seguro. Pero no caigas en la tentación de superprotegerlo, pues entonces reforzará su conducta de miedo. Número 7. Los disfraces. Si organizas una fiesta de disfraces y quieres que en ella participe tu perro, debes pensar siempre en su comodidad y seguridad antes de decidir lo que le vas a poner. Muchos de los disfraces que amamos son bastante incómodos para ellos. Aquí no se trata de lo que tú quieras, sino del bienestar de tu amado perro, ¿verdad que sí? Número 8. Las rutinas. Hay que recordar que para nuestro perro es necesario conservar sus rutinas durante las fiestas navideñas. Por eso, respeta a la medida de lo posible sus horarios de descanso, comidas, juego y salidas de la calle. Número 9. Sus paseos. Debido a las celebraciones al aire libre en estas fiestas, debes planificar los paseos con tu perro, evitando zonas muy concurridas y ruidosas. Si pretendes visitar alguno de estos lugares, es preferible que lo dejes en casa o con alguien de confianza. Número 10. Momentos de tranquilidad. La visita a casa de familiares y amigos y nuestras salidas de casa pueden excitar a nuestro perro en demasía, favoreciendo un constante estado de alerta y nerviosismo. Por ello, debemos propiciar momentos para su tranquilidad y relax. Número 11. Desplazamientos con nuestro perro. En Navidad, especialmente, debemos seguir los consejos de las autoridades en nuestros desplazamientos en coche por carretera y consultar normativa y legislación en caso de hacerlo en transporte público en los trayectos cortos. Y finalmente, número 12. Incluye a tu perro en tus planes. Siempre que sea posible y si el plan no perjudica su seguridad y bienestar, lleva contigo a tu perro. Él es uno más de la familia y debes adaptar tus planes navideños para que él también pueda disfrutar de la compañía de toda la familia. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. No te olvides de suscribirte, dejar tu fabuloso like y déjanos en los comentarios de qué forma disfrutas la Navidad con tu peludo. Desde Todo Sobre el Perro les deseamos una feliz Navidad y nos vemos en la próxima.